SER PODCAST Un alivio para los países más vulnerables, decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero también un alivio para los precios de la alimentación mundiales. Es la noticia de la tarde. El pacto se ha firmado en Estambul, con la mediación de Turquía y de las Naciones Unidas, y va a permitir que los barcos ucranianos salgan de los puertos del Mar Negro bloqueados por las tropas de Putin. Un alto el fuego, en definitiva, en el Mar Negro, decíamos, para permitir el transporte de alimento, y eso en medio de una guerra ya es mucho. Aquí en España, muchos movimientos en las carreteras hasta ahora. Se espera más de 6 millones de desplazamientos por el festivo de Santiago Apostol, que se celebra, por supuesto, en Galicia, pero también en Madrid, en Euskadi y en Navarra, DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar dificultad en las salidas de Madrid a una, especialmente en la carretera de Burgos, en la A1, en Circuito del Jarama, en Molar y en Lozoyuela, pero también en la A3, en Fuentidueña de Tajo. Además, intensa en Barcelona, la AP7, en Montornet del Vallés, en sentido Girona, en Vizcalle, la A8, en Musquis, en dirección Cantabria, y en la entrada Valencia, en la A3, en Loriguilla. Precaución a esta hora. ¿Y qué tiempo va a hacer este fin de semana largo para muchos? Luis Mipérez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos espera un fin de semana de mucho sol y de mucho calor. Por tanto, nos convendría que hiciera menos calor y, sobre todo, que no hubiera tanta sequía. Y eso significa que, en general, va a ser mal tiempo. Lógicamente, para la gente que se vaya de vacaciones y quiera sol y playa, pues el tiempo va a ser perfecto. Muy pocas nubes, ya decimos. Algunas sí que habrán el Cantábrico. Allí la temperatura quedará más frenada. El domingo sí que subirá la temperatura en esa costa. Y atención, porque en el Guadalquivir vamos a rozar los 45 grados de máxima. Mañana por la tarde y el domingo por la tarde. Bastante viento cerca del Estrecho. Y en Canarias, poco a poco, irá desinflándose la temperatura. Hay media. Ahora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de automovilismo. Carlos Sainz ha sido el más rápido con su Ferrari. Segundo Leclerc. Tercero Vestape. Fernando Alonso ha conseguido el undécimo mejor tiempo. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en semifinales del torneo de Hamburgo. Ha ganado a Kachanov. Recordemos que si Alcaraz gana este torneo, el próximo lunes sería número 4 del ranking mundial. Empieza, hora 25. Con el que sería el primer gran acuerdo, acuerdo importante al que llegan Ucrania y Rusia en el contexto de la invasión y que va a tener un impacto a nivel mundial. Hoy han sellado la creación de un corredor seguro para desbloquear la exportación de cereal ucraniano a través de los puertos del Mar Negro. Hablamos de 22 millones de toneladas de grano imprescindibles para evitar el hambre en países vulnerables, pero que también van a suavizar cuando empiecen a circular el precio desbocado de algunos alimentos que ya se estaba notando incluso antes de la guerra. Los barcos ucranianos recuperan así su salida al mar, pero van a estar en todo momento escoltados por fragatas turcas. El presidente de ese país, Erdogan, dice que es el primer paso para lograr un acuerdo de paz entre los dos países. Desde Estambul, informa para la SER, Luis Miquel Hurtado. Buenas tardes. La diplomacia alimentaria ha vencido esta tarde en Estambul. O en palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un faro de esperanza, un faro de posibilidad, un faro de alivio en un mundo que lo necesita más que nunca. Tales fueron sus palabras en la ceremonia de firma de un acuerdo que todos describen como histórico. Con él se establece un alto al fuego de facto en el Mar Negro que permitirá que cargueros con cereales ucranianos puedan surcar sus aguas esquivando las minas navales presentes y sin peligro de ser destruidos por Rusia. Una vez en aguas de Estambul, estos cargueros serán revisados en un centro conjunto de coordinación que garantizará que la carga es legítima, es decir, que no transportan, por ejemplo, armas para los ucranianos. La desconfianza prevalece. Durante la ceremonia de firma del acuerdo, los representantes de Rusia y Ucrania no compartieron habitación ni firmaron el mismo documento. Por su parte, el líder turco Recep Tayyip Erdogan, quien hoy ha celebrado un acuerdo que dará seguridad alimentaria a millones de personas, se reivindica como mediador exitoso entre ambos países enfrentados. El hambre es una de las consecuencias globales de la guerra en Ucrania, como lo es también la crisis energética. Esta misma tarde, el gobierno español ha enviado por carta a la Comisión Europea su rechazo al plan de reducir el consumo de gas para hacer frente a los posibles cortes de suministro desde Rusia. Hoy estamos contando en la SER que el Ejecutivo lo que propone es, en vez de bajar el consumo en España, aumentar el suministro de gas hacia otros países europeos que sean más dependientes del gas ruso. Y con esa idea va a ir la ministra Teresa Rivera a la cita de responsables comunitarios de energía de la próxima semana. Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, aunque España pondrá en marcha un plan de eficiencia energética y está dispuesta a ser solidaria con sus socios europeos, el planteamiento que llevará el Consejo Europeo de Energía es totalmente diferente al que propone Bruselas. Incrementar la oferta de gas disponible para el resto de Estados miembros es más eficiente que reducir la demanda, defienden desde el Ejecutivo. Por eso España ofrecerá la capacidad de su sistema gasista, explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, para que llegue gas natural licuado a los estados que tengan las infraestructuras necesarias para integrarlo en sus sistemas, como se está haciendo ya a través del gasoducto virtual con Italia. Además, se compromete a exportar 5.600 millones de metros cúbicos de los 45.000 que Bruselas estima que harán falta durante los próximos ocho meses. Entonces, esa es la capacidad máxima que tienen los dos gasoductos que atraviesan los Pirineos y supondría más que triplicar las exportaciones respecto a la media de los últimos cinco años. Aunque reconocen esas fuentes, en las últimas semanas estos gasoductos ya han operado a plena capacidad en momentos puntuales. Y España no es la única. Otros países como Portugal, Grecia o Italia han enviado cartas similares a Bruselas. Es decir, que se empieza a formar si era un frente común en este tema. Sí, son varios los países del sur de Europa que respaldan esta misma posición. Además de Portugal, Grecia e Italia, Francia, Polonia y Hungría tampoco han acogido bien el plan de Bruselas y los argumentos son básicamente los mismos que sostiene el gobierno español que una reducción de demanda igual para todos los estados miembro no es eficiente y que ha faltado participación, que no ha habido un debate previo. Para bloquear esa propuesta en la reunión del próximo martes sería suficiente con que cuatro estados miembros que representen al 35% de la población voten en contra, pero el Ejecutivo, dicen estas mismas fuentes, confía en poder llegar a un acuerdo. No quiere simplemente bloquear el plan de Bruselas, sino salir de esas conversaciones con un consenso en torno a un planteamiento distinto. Europa ya contaba con la oposición de algunos países miembros a la propuesta comunitaria, especialmente de países del sur. Bueno, hoy sabemos que no solo Bruselas contemplaba esa opción, esa oposición, es que la conocía desde la reunión en la que los representantes permanentes de cada país mostraron su rechazo antes de que se presentara públicamente el plan. Y a pesar de eso, la Comisión no tocó ni una coma. Corresponsal comunitaria, Grisela Pastor. No, no, no tocó nada y no cambiará nada, a no ser que quienes protestan tengan la mayoría suficiente, porque la Comisión ha reiterado hoy, que sea cual sea, la relación nacional, la dependencia nacional del gas ruso, el problema es a título europeo. Y ha dicho que el corte del gas por parte de Putin provocaría algo mucho más grave que una simple crisis de suministro energético. El portavoz de Von der Rhein ha hablado muy despacio, pero recomendando cabeza fría en mitad del calor. Hemos actuado según nuestras competencias y nos parece extremadamente importante que todos guardemos la cabeza fría a pesar del calor exterior para encontrar la mejor solución a la crisis, ha dicho Eric Mamer, recordando que la Comisión propone y los gobiernos deciden, por lo que Bruselas esperará realizar ningún comentario hasta saber exactamente qué se dicen, a puerta cerrada los ministros de la Energía este próximo miércoles. La crónica económica del día la protagoniza el choque de trenes entre el gobierno y los bancos por el impuesto especial que el Ejecutivo va a llevar al Congreso la semana que viene. La ministra Nadia Calviño y el gobernador del Banco de España se han reunido hoy con representantes de la banca y no hay mucha sintonía. La vicepresidenta pide arrimar el hombro y la banca insiste en que este impuesto no es la solución. Buenas tardes, el gobierno va a remitir ese proyecto de ley la semana que viene y se debatirá con los grupos parlamentarios, pero no con la banca, a la que simplemente se comunica que va a pagar más. Y se dice, primero, porque se ha rescatado a todo el sistema económico, eso beneficia a la banca indirectamente y se ha rescatado también a la banca y eso la beneficia directamente, decía Calviño. Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas y les he trasladado que desde el gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir. El sector bancario dice esto es subjetivo y esto genera además un problema de inseguridad jurídica en un sector, decía la EB, Quindalán. Nos preocupa este impuesto, pensamos que no es el momento, en este momento de incertidumbre que hemos mencionado y tampoco es la medida, no es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas. España, dice, Austria, Portugal, Bélgica, Hungría, tienen ese impuesto desde los años 2011-2012, también Francia, Grecia desde el 75, así que España simplemente normalizará su situación fiscal con la banca. Pues eso, comparándolo con otros países, ha criticado hoy Alberto Núñez, feijó, este impuesto. Es una política económica en contra de los ciudadanos españoles, que todos, de una forma directa o indirecta, tenemos alguna relación con los bancos. Es un impuesto que no se está poniendo en el resto de la banca europea y es un impuesto que el Banco Central Europeo ha alertado sobre la posible contracción del crédito y, por lo tanto, sobre el posible enfriamiento de la economía. Movimiento llamativo en el espacio a la izquierda del PSOE que da una idea de cómo está la relación entre Podemos y Sumar, la nueva plataforma de Yolanda Díaz. La ministra Yone Belarra, secretaria general de los Morados, ha destituido a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, como secretario de Estado de la Agenda 2030. Lo va a sustituir Lilith Berstringe, la número 3 de Podemos. El distanciamiento entre Santiago y el Partido Morado ha ido evidenciándose poco a poco, sobre todo desde las elecciones andaluzas y desde que Santiago acudiera a la presentación del proyecto de Yolanda Díaz. María Larubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aunque desde Podemos insisten en desvincularlo, este cese se enmarca en un contexto de fuertes tensiones entre el Partido Morado, que dirige Belarra, y los sectores más próximos a Yolanda Díaz, como es IU o el PC, que libera a Enrique Santiago, todo por la configuración del nuevo espacio político de la vicepresidenta segunda, Sumar. Podemos teme quedar diluido en esta nueva criatura política y reivindica un peso preferente. Santiago, hasta ahora secretario de Estado a las órdenes de Belarra, siempre se mostró favorable a Sumar. De hecho, acudió a la presentación pública de esta plataforma. Ahora, en el próximo Consejo de Ministros, va a ser sustituido por la número 3 de Podemos, por Lilith Vestringe. Pero es que no se trata de un caso aislado. Los ministerios de Podemos se están deshaciendo de cargos próximos a Díaz. Hace solo unas semanas, la ministra Irene Montero también cesó a su jefa de gabinete, Amanda Meyer, que como Santiago, era del espacio político PC Izquierda Unida. Así son muchas las voces en este espacio del cambio que auguran que Podemos se prepara para una dura negociación futura, convirtiendo a sus ministerios en bastiones del partido morado para así tener más músculo a la hora de reivindicar y pelear por peso en el nuevo espacio Sumar. Quedan horas nada más para el Comité Federal en el que Pedro Sánchez le va a dar la vuelta al partido en el PSOE. Ahora que ya conocen las fichas que el secretario general va a mover, creen que Sánchez ha sabido leer el mensaje del batacazo electoral en Andalucía y consideran que los cambios son el estímulo que necesita el partido para afrontar la recta final de la legislatura y el próximo ciclo electoral. Ima Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana a las nueve y media de la mañana se reúne por última vez la Ejecutiva Federal que salió del 40 Congreso de Valencia hace menos de un año, en octubre pasado, y es ahí donde se tienen que formalizar las dimisiones de algunos dirigentes, como por ejemplo el todavía portavoz Felipe Sicilia, y donde Pedro Sánchez va a plantear los nombres de los sustitutos, la nueva dirección del PSOE que ratificará después el máximo órgano del partido entre congresos, el Comité Federal, a partir de las diez y media. No se espera que haya una contestación interna en las intervenciones a puerta cerrada. Pedro Sánchez, como siempre, ha actuado con manos libres en esta reconfiguración de la Ejecutiva. Sí que comentó sus intenciones con algunos varones, pero realmente en lo que está el PSOE es en reactivarse. Y lo que pretende hacer Sánchez mañana es ponerle las pilas al partido. De hecho, van a aprobar el calendario de las primarias para elegir a los candidatos de las municipales y autonómicas, aunque el foco va a estar puesto en cómo justifica el secretario general la remodelación profunda de la Ejecutiva, y en su informe político, solo unos días después de que presentara su hoja de ruta hasta el final de la legislatura en el debate del Estado de la Nación, y con la inflación y las encuestas en contra. Y mejora, el mapa del fuego en España. En Galicia, por ejemplo, los incendios siguen activos, pero la Junta ha desactivado el nivel 2 de alerta porque ya no hay peligro para los núcleos de población. El que se ha declarado esta tarde en tarifa en la provincia de Cádiz es un fuego en primera línea de playa, afecta de lleno al Parque Natural del Estrecho, y el viento está complicando, ahí sí, las labores de extinción. Radio Algeciras, Rubén García, última hora. El incendio tiene una evolución favorable porque 3 de sus 4 puntos están ya estabilizados y para que se dé por controlado solo queda por estabilizar el flanco derecho, que es el que más vegetación soporta y el que está más cerca de la carretera, aunque no hay riesgo de que la invada. La estimación es que han podido quedar calcinadas 11 hectáreas de superficie forestal. Preocupaba el fuerte viento de levante, con rachas de hasta 40 km por hora, y por ello se desalojaron por precaución varias viviendas y establecimientos hosteleros, como Chiringuitos, ubicados en Valdevaqueros, una zona de tarifa muy frecuentada en pleno mes de julio. Todos los desalojados ya están de vuelta. Sobre la zona han trabajado, desde poco después de las 5 de la tarde, 45 bomberos forestales, dos vehículos autobomba y dos medios aéreos. Esta situación ha generado importantes retenciones en la Nacional 340 porque para facilitar la llegada de los equipos de emergencia fueron cortados al tráfico un total de 4 km. El otro foco que preocupa hasta ahora está en Tenerife, en los realejos. El fuego ha quemado más de 500 hectáreas y las próximas horas son cruciales porque el domingo el calor va a ser asfixiante, Pedro Murillo. Sí, así es. Segundo día de lucha contra las llamas que está afectando a tres municipios del norte de Tenerife después de que en el día de ayer se activara el nivel 2. En estos momentos participan las labores de extinción más de 200 personas de la Brifor y la Unidad Militar de Emergencias con el apoyo de 10 helicópteros del Gobierno de Canarias y del Cabildo. El incendio tiene dos frentes que suma 11 km en total. La ha asignado más de 500 hectáreas. Aún así las expectativas son buenas debido a que no hay viento y la temperatura no supera los 30 grados por lo que se espera poder perimetrarlo en las próximas horas. Eso sí, antes de la llegada de una nueva ola de calor el domingo y sobre todo porque preocupa si puede afectar al Parque Nacional del Teide. Y en Madrid han tenido que desalojar un tanatorio del municipio de Alcobendas por un incendio de pastos. Joan Jimeno. Un fuego que ha comenzado sobre las 6 de la tarde que afecta sobre todo a terreno de pastos de las localidades de Tres Cantos, Alcobendas y Madrid Capital. Allí trabajan dos dotaciones terrestres y tres aéreas de bomberos de la Comunidad de Madrid, además de otras 13 dotaciones del Ayuntamiento de la Capital. Se ha desalojado de forma preventiva ese tanatorio, el Tanatorio de la Paz, aunque el fuego no está cerca y también se ha cerrado una gasolinera cercana. Nos decía Luis Mía en portada que todavía nos quedan días con altísimas temperaturas que siguen disparando la mortalidad. Según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, en el último mes han muerto más de 1.200 personas por el calor extremo y precisamente hoy el defensor del pueblo ha abierto una investigación por las muertes de trabajadores por golpes de calor. En Madrid ya se cuentan al menos tres. Ángel Gabilondo está pidiendo información ya a la Inspección de Trabajo sobre la protección con la que cuentan los trabajadores expuestos al sol a las altas temperaturas. Adela Molina. El defensor del pueblo ha pedido a la Inspección datos de las actuaciones que ha realizado para controlar los riesgos laborales en los sectores más afectados por las altas temperaturas o ante posibles siniestros como los de esos tres trabajadores en Madrid. También ha solicitado información sobre la normativa. El Instituto de Salud Carlos III eleva ya a 1.238 la estimación de fallecimientos por las altas temperaturas solo en lo que va del mes de julio. La doctora Gilda Carvajal de la Sociedad Española de Salud SESMI recuerda que ante un golpe de calor los síntomas pueden tardar en aparecer. La aparición de los síntomas puede ser muy rápida, de 1 a 6 horas. Sin embargo puede iniciarse en un periodo de 24 a 48 horas con síntomas como náuseas, vómitos, sensación de debilidad, disminución del nivel de conciencia y un aumento en la temperatura corporal a 40 grados centígrados. Señala también que hay que estar especialmente vigilantes con las personas mayores y los niños pequeños que son los más vulnerables a las altas temperaturas. Estamos contando hoy en Láser la deplorable situación que se vive en una residencia de personas mayores de Leganes en la Comunidad de Madrid, en ese mismo centro. Ya les contamos que se les estaba dando agua sucia a los residentes, un problema que todavía persiste. Ahora sabemos también que se les está bañando con garrafas y toallitas en medio de estas olas de calor. Elena Jiménez. Como el agua sale sucia desde hace un mes, los trabajadores están aseando como pueden a los residentes, con garrafas que están a temperatura ambiente. Lo cuenta uno de los trabajadores a quien hemos distorsionado la voz por miedo a represalias. Se está ahora mismo duchando con garrafas de 5 litros a los residentes que el agua está del tiempo. Es algo que los residentes no lo soportan porque ducharse con agua fría es algo que no lo toleran. Es asqueroso como se está haciendo porque es un lavado como lavar a un gato o como lavar a un perro. Hay algunos que ya huelen fatal. Además denuncian que falta personal de enfermería y cosas tan necesarias como agujas, tubos para pruebas analíticas, material de curas o sillas para la ducha. La Consejería de Política Social del Gobierno de Ayuso, de la que dependen las residencias, dice que se está haciendo una limpieza de los depósitos del agua para poder reanudar el suministro. Esta residencia es pública, pero está gestionada por una empresa privada, el Grupo Centenary. El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han acordado hoy renovar el Pacto de Estado sobre violencia machista y mejorar su financiación. El día en que hemos conocido un dato muy revelador, los casos de maltrato detectados cayeron a la mitad en el año 2020 por el confinamiento y por los cierres de la atención primaria. Y decimos que revelador, porque pone en manifiesto el papel crucial de esos centros sanitarios a la hora de detectar casos de violencia machista. Mariola Lourido. Buenas tardes, Marina. Las restricciones, el colapso asistencial y la atención telefónica fueron una barrera para las víctimas, según el informe de Sanidad, que explica que muchas mujeres no quisieron sobrecargar el sistema. Minimizaron incluso las lesiones sufridas frente a la gravedad de los enfermos de la COVID. El funcionamiento de los ambulatorios se ha ido normalizando, según la doctora experta en violencia, Alicia Díaz-Revilla, pero... No ayuda al que tengamos agendas saturadas, el que no haya tiempo ni para la docencia, ni para la formación, el que haya un montón de compañeros con contratos eventuales. Un día te atiende un médico, otro día te atiende otro, y otro día te atiende otro. Las comunidades autónomas pueden utilizar precisamente los fondos del Pacto de Estado para mejorar los protocolos de prevención y detección en el ámbito sanitario. Jorge Ignacio Palma ha sido declarado hoy culpable del asesinato de Marta Calvo y de otras dos mujeres, así como de otros seis intentos de homicidio y diez de abusos sexuales. Así lo han sentenciado, lo ha sentenciado un jurado popular en la Audiencia de Valencia, Adrián Sánchez. Mató a tres mujeres, ocultó el cuerpo de Marta Calvo para aumentar la agonía de la familia, intentó matar a seis víctimas más y abusó sexualmente de diez mujeres. Según el veredicto, Palma introducía droga en los genitales de las víctimas de forma sorpresiva y sin darles capacidad de reacción. Consideramos que era conocedor de las consecuencias que sus actos podían provocar y aun a sabiendas de esto seguía incidiendo en su manera de proceder. El siguiente paso es conocer la condena que le impone la jueza. La Fiscalía pide 120 años de prisión y las acusaciones particulares reclaman prisión permanente revisable. El martes se inauguró el Tren Albia de Badajoz a Madrid y ha vuelto a sufrir hoy por cuarto día consecutivo un retraso de más de una hora. Ayer escuchábamos el cabreo de los ciudadanos extremeños. Hoy el que ha hablado alto y claro ha sido el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Dice que siente vergüenza. Cuando se produce mucha es una vergüenza, cuando no es una desvergüenza, que es lo que es esto, en definitiva. Y creo que no hay momento de utilizar eufemismo. Y cuando se trata de una vergüenza y de una desvergüenza, se corrige sí o sí. Y si no se corrige, uno se va. Así de claro. O se corrige o se va. 187 minutos, más de tres horas. Es el tiempo que pasó entre el final del mitín del expresidente Donald Trump, previo al asalto del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y el vídeo en el que pedía a los asaltantes que abandonaran el recinto. En ese tiempo, mientras la turba destrozaba las alas de la sede de la soberanía estadounidense y se enfrentaba a la escasa policía desplegada, Trump, el presidente todavía de los Estados Unidos, se dedicó a seguir las noticias, las noticias en Fox News y también a tuitear. Lo han explicado detalladamente en la comisión del Congreso que investiga los hechos. Victoria García. En esa audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio quedó claro que el entonces presidente Trump decidió quedarse mirando la televisión sin tomar acción alguna para frenar la violencia. Elaine Luria es la representante demócrata en ese comité. Y a pesar de las peticiones de sus consejeros y asesores se negó a enviar un mensaje pidiendo paz a esos manifestantes. El hijo de Trump le pidió al jefe de gabinete que obligara a su padre a condenar públicamente y lo antes posible toda esa mierda porque lo que ha hecho no es suficiente decía Donald Trump Jr. refiriéndose al momento en que los manifestantes ya traspasaban el Capitolio. En la vista de las últimas horas se mostró un vídeo inédito en el que Trump está leyendo lo que le han escrito y cuando llega al párrafo de el Congreso ha ratificado los resultados la elección terminó se para y dice no quiero leer esto no quiero decir que la elección haya terminado. La presidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs insiste en que no va a dimitir una vez se le abra juicio oral por las presuntas irregularidades cuando estaba al frente del Instituto de las Letras Catalanas pero por primera vez abre la puerta a apartarse de sus funciones a que otra persona ocupe su puesto mientras se la juzga y hasta que dice ella se la absuelva. Barcelona Nuria Pulladas Por primera vez Laura Borràs admite que se le abrirá juicio oral hecho que hasta ahora no había querido avanzar y que esto comportará apartarla temporalmente de las funciones de presidenta porque así lo establece el reglamento del Parlamento que ante la apertura de juicio oral por una acusación vinculada a la corrupción en este caso por presunto fraccionamiento de contratos se tiene que suspender los derechos de los diputados Suspendido de derechos y deberes no quiere decir dejar el escaño Así de tajante ha sido Borràs en Televisión Española la presidenta descarta que se nombre a otro presidente es decir otro diputado del grupo parlamentario de Junts durante el tiempo que ella se aparte Agricultores de Jaén se han echado hoy a la calle con sus tractores para protestar por el aumento de los costes de producción que están teniendo especialmente por el alto precio del combustible y de la luz Es el sonido de la protesta allí en Jaén el sector más importante es el de La Oliva denuncian estos agricultores que la supervivencia de sus explotaciones está en peligro César García La protesta ha consistido en una tractorada que ha tenido lugar en seis localidades de la provincia jienense incluida la capital casi 400 tractores según la subdelegación y unos mil según la organización han mostrado su malestar con los precios de los costes de producción que en algunos casos se han doblado como ocurre con el gasolio agrícola Por los altos precios que tenemos que creo que son abusivos aquí están ganando dinero mucha gente Está todo subido como todo y vamos a decir podemos hacer algo Como si quiera así estamos a la ruina Si han hecho este año el campo vino para pagarlo Las organizaciones agrarias convocantes han anunciado más protestas en otoño si la situación no mejora El amor se está volviendo también una cosa muy cara y si no escuchen cómo está golpeando la inflación a las citas Cada vez más usuarios de plataformas como Tinder están tan preocupados por el dinero que el dinero que se van a gastar en esa cita que deciden directamente no tenerla Vamos que por la subida de precios se lo piensan más antes de quedar con alguien con quien además no tienen nada asegurado Pablo Anzola Insisten en eso de que amar es gratis pero ligar Muy caro o sea muy caro Los solteros se han vuelto un poco más selectivos Yo veo que no tiene futuro yo no invito Porque asusta empezar a sumar conocemos a alguien cogemos el coche vamos al cine Está complicado Y que no falte una copa 8 euros y depende donde vayas a 10, 12 euros Así que un plan de 50 se pone ahora casi en 75 euros Si es sábado más caro aún Y más con los detalles todo sube de precio el chocolate las flores hasta las joyas se han disparado un 10% Dice un estudio estadounidense que ha aumentado la tensión entre los enamorados Hombre si me invitan no voy a decir que no Que si no me arruino Y que cada vez nos fijamos más en la cuenta corriente de nuestra cita la mitad lo hace dice ese estudio Si encima es guapo y encima tiene dinero Se pasa más tiempo en Tinder pero algunos ya tienen por fin una buena excusa para no quedar Cariño no eres tú es la inflación la que nos separa Y una mujer multimillonaria y sin descendencia que dejó su herencia a la diputación de Albacete con la condición de que con ese dinero se construyera un hospital para niños pobres Pues bien la diputación no lo hizo así que sus familiares lo han llevado a los tribunales para reclamar el dinero y la justicia les ha dado la razón José Carlos Rejas Sí, herencia compuesta por muebles, cuadros joyas, vehículos acciones tres fincas rústicas y 11 millones de euros El asunto lleva 20 años en los tribunales pero comenzó en los años 60 del siglo pasado cuando esta albaceteña murió sin descendencia y la diputación heredó estos bienes con el compromiso eso sí de construir un hospital para los niños pobres de la provincia La institución lo cumplió y los herederos de Urrea han ido recurriendo a los tribunales que les han dado la razón Fuentes de la institución provincial han explicado que aún no han tomado una decisión sobre un posible recurso ante el Supremo Y terminamos en Valladolid en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo Manuel Rodríguez Es la edición número 16 de este Olmedo Clásico con 14 espectáculos en 10 días especial presencia de la comedia este año aunque también espacio para todos los géneros como señala Germán Vega uno de los directores del festival Al haberse convertido en clásico la gente lo que quiere también es ver esos textos que conoce Caballero de Olmedo La vida es sueño pero que se planteen desde distintas perspectivas estéticas y también semánticas Este año el festival hará un guiño al cuarto centenario del nacimiento de Moliere con la presencia de Aitana Sánchez Gijón de Marta Póveda Fernando Cayo o Pepe Villuela otros autores que contarán con dos obras en representación serán Rojas Zorrilla y Lope de Vega también se podrá presenciar Numancia de Miguel de Cervantes Suscríbete a Hora 25 Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio